¿Como durmió? Paujuto Paujuto ¿Está chingazo? Pensé que me ibas a decir no puedes grabar No puedes grabar señor joven no puedes grabar Sentí como que afrenó esta madre Y fu, se movió para un lado y pegó un brincón de la cama A la verga, pero nos vamos a ahogar ¿Por qué? Y corrí para afuera ¿Cuánto tendrá Javier que no haya subido en camión? No, aquí venimos con tres pa' huerta La gente te ve un vergal que no me subió un camión Yo creo que cuando teníamos unos Oye, ¿crees que porque en el Boba Fenn te ganaste uno aquí también? No, yo fui campeón mundial de sacando muñelocos Estás lo más loco que el Javier ¿Qué tal amigos? Buenos días Ya mereció Aquí andamos recién levantados y vean qué perra vistas de vivir aquí Ya llegamos a La Paz 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 Ya llegamos a subir acá arriba para hacer otras tomas chingonas Pues del miedo no eran clientes Soy Javier Torres Junior, mucho gusto me presento La neta yo pensé que se iba a sentir más gacho, pero la neta no Nada se siente, nada, nada Veníamos bien a gusto y dormíamos en el camarote ¿Qué? ¿Cómo durmió? Agustos ¿Te chingaso? Lo que venía a ver Ya estos los plays no los había visto ¿Cuál de? Ya estos los plays no los había visto a eso venia yo si samuel no lo puede levantar cuando se levantaron que chau que chau como nacieron bien ya queremos llegar ya que chingon chau esta perro esta madre te lo recomiendo a mi me toco de noche pero debia ser pues puro agua la verga para los lados pero aqui ahorita es digamos a tierra firme una cosa que no me he dado cuenta es que trae como una grúa aqui y trae la lanchita ahi con un motorcillo por cualquier emergencia me imagino que vamonos para abajo a la verga todas esas bolas que estan ahi son me imagino que por las noches tienen asi como estrobos para guiar a los barcos por donde se vayan porque ya ven que hay niveles aqui de que hay camino aqui en el mar por donde deben de ir circular los barcos porque eh 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 son las partes que estan mas hondos puy se ve mas ah 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 a a vean como la lanchona esta pucha el barco para que no se para enderezarlo vean como la fuerza que usa el barquito este esta es la planchona que se baja donde pasan todos los trailers lo que quiero grabar ahorita es este que se baje para que vean todos como funciona este pedo Javier por el mundo le gerró viejo la tirada ahí nos va a tirar otra vez la pelotilla y y y y y y y y el otro la capotea ya con otro cable otro mecate y 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 que y y y y y te le grabo ya que baje la planchona para ver que te llevaste mi cargador te llevaste todo para nosotros una maletita ahí le pegan en la marra si wey bien a gusto nada como una hora y fue cuando me despertó el resultado es que estaba estaba buscando bien no sabía esa persona de la hora ¿por qué? parecía que morio ahí adentro no, en el cuarto serenito ni los pedos se veían yo diría que estaba el capta en la cabina ni los pedos se veían no, vi este oro aquí ya llegamos y quiero que vean el bar que hay aquí dentro del barquito miren, puro torres aquí te la chacla de chiquilín un submarino chiquillo yo creo acá ven 150 personas ahí dice 150 personas hasta aquí arriba le echan los camiones oiga hasta aquí arriba le echan los camiones le digo si la verdad que está largo el tiempo con razón no dejan pasar el arroz para acá si este paratón veníamos bueno estamos arriba todavía hasta aquí le echan camiones miren aquí vamos a agarrar el microbus estábamos diciendo que esta madre ahorita que se los mostré ya ven que le caben 150 gente aquí la lancha de chiquilín le caben 400 200 de cada lado ¿qué me iba a preguntar Sily? ¿cuánto tendrá Javier que no ha subido un camión? aquí venimos un prepa huerta la gente tengo un vergal que no me subí un camión yo creo que cuando tenía unos sin mentir, sin mentir unos 8 o 9 años o sea yo tenía 9 años cuando nosotros no cuando me subí a los camiones aparte que me iba con mi mamá también para el centro pero en esa madre mi mamá tuvo un carro como en el 90 90 por año ay yo tenía como 4 años ahí empezamos bueno antesito de eso empezamos a andar en camiones pero ya cuando yo estábamos grande pues también me iba a la casa de mis primos en camión me iba para el centro también en camión una vez me quedé dormido a la verga me pasé de la ruta ahí tuve que agarrar otro camión de regreso a la verga pero todo bien ya aquí andamos queriendo bajar vamonos andamos como la india amarilla la verga en la ciudad me dirá del tilichero que traigo si que le trae más tiliches que la verga que le trae más tilichero que le trae más en la esquina en la esquina por favor bajan estos camioncillos son los que jalan todos los trailers todas las cajas y son un camioncillos que son los que bajan las cargas se enchufan y en caliente son una verga pero que no se vayan a manejar estos cabrones llegan pegan despegan y mueven y lloros wey pero están esperando chiquilín nos están esperando nos cayeron chavalón nos cayeron los tombos nos cayeron la mariniza bienvenidos a la paz 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 y venimos saliendo ya por la calle ahí estábamos arriba cuando venían el camioncito ahí les grabé donde venían las pangas que les caben 150 personas y la del chiquilín 200 cada una Papá, no tuve mi clases, porque es el último vídeo. ¡Hola chiquis! Aquí vamos a agarrar camino, yo creo que aquí vamos... Bueno, ahorita más adelante les termino el vídeo. Aguanten la respiración, plebe. ¡Injaste, wey! Carro sardina. Sí. Ya vamos a caer en el infierno. Ahí le salieron. Está viejón. ¿Cuántas veces es esto? Parada técnica, compa. Pero está seco, está seco. ¿Te imaginas? ¿Te lo puso, wey? ¡Ánimo! Camarón y pescado, camarón y pescado. Igualmente. Una empanadita de Marley con queso. Y nos venimos a hacer esto, wey. Hay cuenta que trae un Yakula en la mano el viejo, mira. Madre, wey. Qué chiquis, cómo andas? La casa de los locos, wey. ¿Eh? La casa de los locos. Vamos a hacer un Big Brother al rato, wey, ahí. Setsa. Setsa, en la pared. Setsa, en la pared. Setsuín. Setsuín. Setsuín, nomás. Veinte chiquilín. Chancla roban. Un ceviche de salchicha, no? Un cevichón. Ya llevamos todo acá para las micheladas. Miren las chichas estas. Estas madras tenían ya en el cápita. Chancla roll. Puro basquetbolista, Kira. Sí te pegas un tiro con él, no, wey? Sí, no. Ya está viejo. Este se engarruchó. Mira. Vamos a ver qué vemos más por aquí. Aquí anda la prueba repartida. Oye, ¿crees que porque en el Boba Fenn te ganaste uno aquí también? Yo fui campeón mundial de... sacando muñelocos. Muñelocos. Vamos, pues. Vamos arriba. Qué boba Fennick a la verga. Vamos, pues. Mira. ¿Qué te dije? Mira. Mira. Uy, no, wey. Es que pierde fuerza, wey. Bueno. Ahí va. Agárralo bien la cabecita ahí. Son mamadas y no se lo traen. Se vino. Ay. Ay, qué mamón, wey. Es lento, se va a ir. No, pues mejor lo hubieras comprado a la verga, wey. Te gastaste como... Ahí tiene que caer, ahí tiene que caer. Mira. Ahí está bien agarrado nomás que... Mira. ¡A la verga! Campeón mundial de sacando monos. Ay, me quedó una vida, eh. Sí. A la verga, chiqui. Le agarra la rana, la rana. No, no se va a venir. ¿Por qué? El Lila, el Lila. El Lila, pues, el Lila. Bueno, ¿cuál? No sé. Uno que esté menos sueltón. La rana, wey. La cabecita... No, no se va a venir. Puta, a ver, wey. No, hombre, wey. Pues ni le atinaste a la verga. Mira. Qué pedo, wey. Ya, ya. Vamos, Rodríguez. Nosotros también fallamos. No, hombre, wey. Ya está la plebada. Ya están pagando ya. ¿Se parece o no? Sí, wey. Igualito, wey. Ese chiquilín loco, cabrón. Gracias. Este video Nada más loco que la verga Ya 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 viajamos Nos vemos un barco La verga El atarece Ya Ya es tuya Ya 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 Nos vemos en el próximo video, compañeros Vamos